¡Suscríbete al canal! Primero, la independencia de Puerto Rico es una independencia para la interdependencia con el mundo de hoy en día. No estamos predicando la independencia del siglo XVIII ni aún en mediados del siglo XX. Estamos predicando la independencia para ahora. Hay innumerables ejemplos de países más pequeños que Puerto Rico, con mucha más prosperidad e ingresos per cápita sin cupones. De los 10 países más prósperos del mundo, de los 10, 7 tienen igual o menor población que Puerto Rico. Hay un libro extraordinario que se llama The Science of Nations, de dos profesores de Brown y de Harvard, Alesina y Spoloare, que prueban eso. ¿Por qué? Porque ser pequeño, si uno está en un lugar estratégico adecuado, es algo extraordinario. ¿Pero por qué Brasil quisiera negociar con nosotros si nosotros ahora mismo no tenemos una producción, no tenemos un sector económico bien? No, no, no. Lo que podemos hacer nosotros es convertirnos en un punto como Singapur o como Malta, en donde las inversiones alemanas, las inversiones norteamericanas, las rusas, la protección de la inversión nuestra y la nuestra, puede lo mismo comercial con Brasil que con Estados Unidos o con África. Pero Singapur, como ejemplo, no es muy democrático. No, 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 si expresa el aspecto político, pero me preguntaba en la cuestión económica. ¿Quién plantea que el señor Apur llegó a donde llegó porque había un buen dictador? No, así mismo es cógete a Malta y a Balbado, que son países democráticos y pequeños, bien. Tengo que hacer una... Es posible, es posible. Hombre, no solamente es posible, sino que lo que se ha probado es que esto no funciona. Pero esto está la quiebra completa. Y la estadidad, su alternativa es más fondos federales. O sea, la dependencia, la quiebra, el exilio de lo nuestro, ya se fueron. Y el mantengo se acaba. El mantengo se acaba. Todo esto, como cualquier divorcio por consentimiento mutuo, tiene que ser sentándose a la mesa a hablar para conveniencia de ellos y de nosotros. O sea, la oferta del independentismo es propicia para los Estados Unidos y es propicia para los puertorriqueños. Esto no funciona. Hay que buscar otra estrategia. Vamos a sentarnos con los norteamericanos para que ellos hablen y nos ofrezcan. Y nosotros les decimos cuál es nuestro pedido. Nos sentamos a ver en la mesa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las ayudas federales como cupones? Ya en Estados Unidos nos hicieron la oferta. En el 1991. En el proyecto del Senado, 7-12. Diez años de transición. Anualmente se va bajando y va a un pote para la inversión. Por ejemplo, seguro social, lo mismo. Eso lo pagamos nosotros y está... ¿Es un derecho? Pago veterano, derecho adquirido. Eso, esas preguntas que se hacen, están contestadas ya. No por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por el Secretario de Finanza del Senado de los Estados Unidos, que es la Comisión de Finanza. Bien. Lo que pasa es que no se conoce. Una pregunta. Si no ha fallado ahí el... Bueno, ahora voy. Una pregunta. La verdadera pregunta, entonces, es cómo comunicamos. Miren. Pero en eso, yo te voy a dar la pregunta, porque yo no comparto con eso, pero lo tengo que hacer porque gente del movimiento independentista dice, tal vez esto solo ocurre porque usted lleva ahí 30 años. ¿Por qué no se va? Pero eso, yo no me voy. No le hace... Bueno, a esa crítica, no le hace daño la presencia de una persona tanto tiempo, por más buena que sea, siendo un protagonista en esa lucha. Eso no depende de cuánto tiempo uno está o no está. Yo estoy a la voluntad del Partido Independentista. Todos los que dan el... Pero que lo controla usted. No, no, no. Bueno, tú vas a decir eso. Pero lo que dicen los independentistas. Los enemigos, me pregunto a los 3.500 independentistas que estaban en la Asamblea de Caguas y a los que me eligieron a mí. O sea, yo estoy ahí por voluntad de los independentistas. Y en la voluntad de los independentistas... Pero Rubén se fue en un momento gallizá y tuvo diferencia con usted. Se fue David Nebriaga y dijo cosas sobre usted. O sea, son independentistas que lo han dicho. No, también, pero no hay ningún problema con eso. Todo el mundo tiene derecho a lo... Pero a mí me elige el Partido Independentista y yo sigo mientras me elige el Partido Independentista. A la pregunta tuya, que me parece más relevante para el futuro que la pregunta mía, porque si yo me muero mañana los problemas van a salir igual. O sea, a la pregunta tuya. Ustedes tienen la gentileza de invitarme esta noche aquí. Pero penetrar la prensa puertorriqueña con esa mentalidad. La prensa quiere decir ni general, no todos los periodistas. Mira, aquí hay un sentido colectivo de antiindependentismo que es penetrar para uno comunicar. Pero eso lo dicen los estadistas también. Y dicen que hay un doble estandar. Pero si los estadistas controlan la mitad de las estaciones, ¿es algo? No, eso no es cierto. Mitad y mitad. Pero si los independentistas controlan, se forman a la obra de opinión pública, controlan la universidad, controlan el área de la cultura, controlan las personas. Vamos a asumir eso como cierto para proveer tu argumento. Pues si esa es la realidad... Oye, el problema de ustedes es no, ¿por qué no es un independentista? Hay un popular y un estadista. Y el de radio. ¿Por qué no es un independentista? Porque lo creamos nosotros. Decreanlo y lo contrario. Porque no hay una regla que tiene que dar un independentista. Ah, caray. Entonces, nosotros vendimos un producto y convencimos. Si fueran ustedes solos nada más, pero es todo. ¿Cuáles son los accesos del independentismo a la gran radio y a la gran prensa en Puerto Rico y a la gran televisión? Muy poco, excepto gente como ustedes que tenga... Pero hay una... El mercado paga lo que tiene. Y las utilizamos, lo que pasa es que por cada presencia del PIB hay 200 presencias anti-independentistas. O sea que así es difícil... Entonces, usted lo que está diciendo es que... No hay salida. La independencia no va a llegar. La independencia no va a llegar. Asumiendo que lo que está diciendo es correcto. Que yo no lo comparto, pero vamos a asumirlo para argumentar. ¿Y qué usted va a hacer? Bueno, pues... Porque, o sea... Hay tres alternativas. Quejárselo o no debe ser. Hay tres alternativas. Desclarar la caja a los americanos y ganársela. No creo que eso pueda ser. Recoge el chavo y comprársela. O seguir haciendo lo que estamos haciendo. Que no ha funcionado. No, 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 no. Que no ha funcionado, no. Aquí hay un independentismo. Y mientras hay un independentismo en Puerto Rico, tan pronto están cambiando los vientos, el independentismo va a crecer. Pero llegan, no gracias a ustedes, sino por otros problemas de Estados Unidos. Pero si aquí siempre en el mundo es así. No. Eso es la dialéctica, seguro. Lo que pasa en Estados Unidos. Hay algunos que la han arrancado, o sea, y la han conseguido. En Puerto Rico. ¿Cuándo usted cree que Puerto Rico será el independentismo? En Puerto Rico. Bien pronto. ¿Cuándo? No, a la menor duda. Bien pronto. ¿Ustedes por qué? Porque le conviene a los americanos y nos conviene a nosotros. Pero ¿cuándo pronto? Antes no convenía nada más que nosotros. Ah, no, yo espero que... Si tú me preguntas si yo lo voy a disfrutar, por supuesto que lo voy a disfrutar. Y le doy la mano a ustedes y te garantizo que cuando hay un programa de radio, como nosotros vamos a tener un poquito que decir en ese momento, supuestamente, además de tener a uno que fue independentista, vamos a tener uno que fue popular y uno que fue peregrino. O sea, que es un problema de la democracia que va a corregir. En la República de Puerto Rico, uno de los dos que ha desplazado. Y Leilín, que ha sido tan gentil, obviamente podrá dirigir. Tiene guiso. Tiene guiso. Licenciado, gracias. Un placer en hablar con usted.